Buenas tardes. Gracias, presidenta. Es verdad que ya llevamos varios plenos hablando de la problemática de los trabajadores autónomos. De hecho, ya la semana pasada, desde esta misma tribuna, dibujábamos un cuadro de situación. Hablábamos de esos tres millones de personas autónomas. Podríamos llegar a cuatro si contáramos ahí a las empleadas del hogar y a los trabajadores rurales por cuenta ajena. Y hablábamos de que esto representa entre un quinto y un cuarto de toda la fuerza laboral en España. Es decir, un dato para nada desdeñable. Se habló entonces también de la necesidad de actualizar el RETA, el régimen especial de los trabajadores autónomos. Es verdad que, digamos, en los últimos 40 años se han ido normalizando las cotizaciones en la Seguridad Social y, sin embargo, este colectivo ha ido quedando de alguna forma relegado. Por lo cual, necesitamos, creemos que necesitamos esa reforma urgente y, por eso, estamos absolutamente de acuerdo con el foro, el espacio de la subcomisión que está actualmente trabajando en esta Cámara para hacer una propuesta integral de reforma. Pero, señora España Reina, hay autónomos y hay autónomos. Igual que hay trabajadores por cuenta ajena y hay trabajadores por cuenta ajena. Y aquí me va a permitir un pequeño ad hoc salir un poco de la cuestión para hablar del fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres. Una de las mayores desgracias, de las mayores condenas de la modernidad actualmente, puesto que siempre se había entendido el trabajo como una forma, como un derecho que nos permitía salir de estados de necesidad o de pobreza. Sin embargo, en pleno siglo XXI esto ya no es así, ya no es ninguna garantía. De hecho, según fuentes de Eurofund, el fenómeno ha entrado en Europa, es cierto, pero sobre todo ha entrado en España y, sobre todo, ha entrado en la juventud. Los menores de 24 años en España, los trabajadores menores, sufren una tasa de pobreza del 19%, 19% que casi duplica la tasa europea. Esto debería ser de máxima preocupación para esta Cámara. Pues bien, frente a esta flagrante alarma, frente al hecho de que se esté dando esta situación de trabajadores pobres, ¿qué ha venido haciendo el Estado en estos últimos años para compensar y para redistribuir? Pues bien, trabajando un poco esta pregunta, nos encontramos con este pequeño gráfico que yo les quiero enseñar. Hablamos de quintiles, es decir, cada columna representa un estrato de los trabajadores por ingresos. Estos serían, según este orden, los que menos ingresan, frente a los que más ingresan en la parte izquierda. Podrán ustedes ver que, efectivamente, la cotización media por deciles o por quintiles es más o menos plana y luego baja en los últimos tramos, indicando una regresividad profunda del sistema y, por lo tanto, injusta. Pero perdónenme, disculpen el recurso de haber doblado esta hojita porque, por el otro lado, tenemos el último decil, es decir, el de los más pobres. Fíjense ustedes este dato. Esto más que un gráfico es un llanto, es un clamor, es una invitación a la rebelión, diría yo. Porque lo que está demostrando este gráfico es que los trabajadores pobres son los que más cotizan. Es decir, ¿dónde está el Estado redistribuyendo? No están. Ahí parece que no están. Retomo, entonces, la cuestión de los autónomos, habiendo hablado primero de los trabajadores pobres. Según la misma fuente que citaba antes, Eurofant, en Europa la tasa de riesgo de pobreza entre los autónomos duplica la de los trabajadores por cuenta ajena. Nuevamente nos vamos a España y el cuadro se dramatiza a un ritmo acelerado, porque en España esa cifra se triplica, señora España reina. No sé si lo sabía, pero el riesgo de pobreza entre los autónomos en España es tres veces superior al de los trabajadores por cuenta ajena. Y, por lo tanto, y para ir cerrando, por supuesto que hay que actualizar el RETA, como hemos dicho antes, hay que reestructurarlo, por eso hay que alcanzar un importante consenso para llegar a esa reestructuración, pero debemos atender una urgencia. Esta es la urgencia. Y por eso nosotros, cuando nos sentamos con el Gobierno, señalamos específicamente esa urgencia. Y por eso pactamos con el Gobierno la necesidad de que todos aquellos trabajadores y trabajadoras autónomas que cobren menos del salario mínimo interprofesional coticen menos, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años de Gobierno del Partido Popular, donde no ha hecho más que subir. Y, por lo tanto, hemos pedido al Gobierno la garantía de que esos trabajadores autónomos más pobres, así como las empleadas del hogar y así como los trabajadores rurales por cuenta ajena, tienen que ver reducida, en todo caso, su cuota a la seguridad social. Y como ya se me está terminando el tiempo, sí que voy a hacer una última consideración que no me resisto a hacer después de haber escuchado su intervención, señoría. Ya se lo han reprochado desde aquí, yo diría que desde todos los flancos, pero no me resisto a redundar en ese reproche, señora España Reina, porque se ha dado usted aquí unos golpes en el pecho tremendos para defender a los autónomos después de estar gobernando siete años. El problema es que nos acordamos, tenemos memoria. No es memoria de mosquito, tenemos un poquito más de memoria. Entonces, claro, le veo a usted dándose esos golpes en el pecho y se me ocurre pensar qué fabulosa actuación, realmente, qué hieratismo. No me echaría con usted un póker ni harto de vino. O sea, realmente tiene usted una capacidad para llegar aquí y decir lo que dice y quedarse tan ancha que realmente, señora España Reina, un aplauso para usted. Muchas gracias, señor Guijarro García. Gracias. 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 Gracias.